Tenemos de 3.571 pruebas que se han procesado, se han confirmado 394 personas. Haciendo un total de confirmado de 94.917 personas que hasta el momento han sido afectadas por este virus. Estas 394 personas están distribuidas en 17 municipios. El municipio de Santa Cruz de la Sierra, el 89% de los casos. La Guardia, 10 casos. Montero, 6. Portachuelo, 4. El Torno, Gutiérrez, Zamaipatas, respectivamente con 3 casos. Boyu y Benmineros, Pailón, San Julián, 2 casos. Charagua, el Puente, Postrer Valle, San Ramón, Guarnes y Apacaní de un caso respectivamente. Nuevamente hacer hincapié en el tema de los recuperados. Para hoy se han recuperado. Gracias a esa responsabilidad de las personas que acuden de manera oportuna a los establecimientos de salud para realizarse la atención médica, 356 personas recuperadas, haciendo un total de 84.959 personas que están en sus hogares o están trabajando. Debemos lamentar el fallecimiento de 5 personas, de las cuales 3 son del sexo femenino y 2 del sexo masculino, de las cuales el 80% de los casos son mayores de 60 años, 4 de ellas son mayores de 60 años. Las 5 personas son del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos que en las unidades de terapia intensiva, tenemos 92 personas que están en estas unidades y acopladas a un respirador, 63 personas que están luchando esta dura batalla en esta enfermedad. Debemos informar que el equipo del Servicio Departamental de Salud, a la cabeza del director departamental de salud y del epidemiólogo del CEDES han estado trabajando en la frontera, en la provincia Ángel Sandoval, en la cual ya se ha iniciado la vacunación a las personas mayores de 60 años. Por otro lado, se está reforzando el plan de vigilancia epidemiológica con atención oportuna a todas las personas sospechosas, realizando aislamientos respectivos, seguimiento de los casos y haciendo el control respectivo para minimizar cualquier riesgo que tengamos para el ingreso de la nueva cepa que está circulando en el Brasil. Esta misma actividad también se realizará en el municipio de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, el Carmen River Torre, en la provincia Germán Busch, donde vamos a apoyar con 9.000 dosis de vacunas Sinophar. En la provincia Ángel Sandoval se han llevado 2.800 dosis respectivamente. Por otro lado, también se están dejando pruebas de antígeno nasal para la detección temprana de los casos que puedan suceder. Por otro lado, insistimos en la vacunación a las personas que tienen enfermedades de base, como ser las personas que tienen cáncer o las personas que tienen insuficiencia renal, para lo cual hemos implementado los cuatro puntos de vacunación, como ser el remanso, el hospital Martín Dottweiler, la Gabriel René Moreno, además del Colegio de Odontólogos. Hay que decir, estar contenta, estar presentes, es reemplazado al mejor alcalde de la historia. Para cualquier ciudadano es una tarea muy difícil, pero estoy contenta porque soy parte del equipo, de una forma leal, de una forma diaria, dedicada, lo he acompañado estos años. Me ha tocado estos cinco años ser concejala, presidir el consejo, aprender, porque una cosa es ser parte de un equipo técnico, luego ir a un ejecutivo donde tenemos que hacer normas, leyes, pero ahí uno se da cuenta de lo importante que son las etapas en la vida. Pudimos hacer realidad un sueño que ningún vecino, que nadie debe dejárselo quitar, que es la salud gratuita para todos. Eso es un logro histórico, es un propósito, no menor, un propósito mayor. Contenta esta mañana de estar en esta obra, en este bonito lugar, de poder rendirles homenaje a toda la familia de salud. Gracias por lo que han hecho, gracias por salvar miles de vida. Dios los bendiga esta mañana a cada uno de ustedes. La unidad vecinal 27, Braniff, Santa Rosa y Ramafa, se ingresó el POA al municipio, en el cual se aprobó la construcción de esta monumental obra que tenemos hoy aquí. Se inició a construir en el 2019, se finalizó en el 2020, y en esta crisis sanitaria ha sido centro de referencia en la lucha contra el COVID. Aportando a la salud con duros esfuerzos realizados por su personal médico, enfermeras y personal de servicio, esta obra será sin duda un referente distrital y aportará en salud a la sociedad cruceña en su conjunto. Muchas gracias. Quiero comentarles que tenemos ampliación en el área del Centro Elvira Wenderlich. Tenemos más de 10 camas que son disponibles para el área de recuperación en este tema de la pandemia que estamos cursando. Entonces podemos aquí ayudar a la población a que puedan recuperarse. Este centro trabaja en horarios de 24 horas para brindar la ayuda a la población y a los vecinos cercanos que requieran la internación o valoración sobre sus mismos pacientes o familiares. Antes era más pequeño el centro de salud, ahora con esta nueva infraestructura ha mejorado la capacidad de atención a todos los pacientes de todas partes de la zona, porque se atiende también de otros centros de salud. En esta segunda planta tenemos la sala de internación, de los pacientes COVID y tenemos la parte del laboratorio, que está en la parte del fondo. Lo veo como toda cosa nueva, está bien. El asunto que veo, los famosos antígenos, veo que los hacen allá atrás, está la doctora COVID ahí. O sea, está bien. Como digo, lo principal es que uno no llega a hacer esas colas para atención. Como ven, no se ve gente. Si acá no hay lo que usted necesita, lo derivan a un segundo nivel, que son cinco hospitales que tiene la alcaldía. Me parece que la ampliación ha sido muy buena, ha sido positiva, porque me imagino que hay más posibilidad de atención y abarcan más cantidad de gente, ¿no? Muy importante para los vecinos del barrio, porque esta UVE es grande, ¿ya? Y toda mejoría que haya para el barrio o para la UVE, para mí me parece perfecta. Muy bien. Estamos en el proceso del inicio de la segunda dosis de vacunación al personal trabajador en salud. Estas dosis están empezándose en los puntos fijos y así como también en las instituciones donde se han procedido a vacunar al personal institucional de cada centro. Tenemos en cuenta que con este transcurso de esta semana esperemos llegar a completar ya las vacunaciones de segunda dosis y poder comenzar a la apertura de la vacunación de la población en los otros grupos de riego, acá en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Esperamos por el momento que las dosis contempladas para la vacunación del grupo de mayores de 60 años para lo que es el área urbano y periurbano de Santa Cruz lleguen en el transcurso de esta semana a través de la dotación de vacunas que ya han escuchado del ministerio que ha llegado al país. Estamos trabajando ya en los dos municipios grandes de ingreso. Estamos hablando del municipio de San Matías. Hoy se ha iniciado una campaña de vacunación. Hemos ya procedido a la vacunación del personal de salud y se está ampliando hoy en estos dos municipios, tanto Puerto Suárez, Puerto Quijarro, como el municipio de San Matías, la vacunación de población mayor de 60 años. Y esperamos que nos puedan llegar mayor cantidad de dosis para poder completar a toda la población en estas áreas. En horas de la mañana tuvimos la reunión con personeros del FECIRMES, con colegas del FECIRMES, de CIRMES sectoriales y de los médicos que han ganado legítimamente un concurso de examen de competencia que fue convocado por el Servicio Departamental de Salud dependiente de la gobernación. Conjuntamente, esto amparado con todo el Tribunal de Institucionalización compuesto por el Colegio Médico, el FECIRMES, el cual está amparado en la normativa legal vigente, ya que hay una nota expresa de la anterior ministra, la doctora Eidy Roca, quien autoriza que se concursen los ítems que fueron entregados en la gestión de la doctora a objeto de que todos los colegas que ingresan al sistema de salud puedan gozar de beneficios como ser la estabilidad laboral, antigüedad institucional, algunos que puedan acceder a beneficios de categorías tanto profesionales o de maestrías que puedan adquirir los colegas. En este sentido, es que después de tres meses de que se ha llevado a cabo este concurso, hemos tenido, como ustedes saben, en todas las áreas, el tema del COVID generó varias bajas en este tribunal, el cual se vio mermado en su funcionamiento y es así de que ha concluido ya satisfactoriamente este concurso y el cual está siendo remitida toda la documentación respectiva a objeto de que el Ministerio de Salud pueda emitir los memorándum correspondientes. Decirles a los colegas, y así lo han entendido, de que todo está amparado en la normativa, de que hubo una observación que hizo el actual ministro, la cual fue subsanada con un informe técnico legal del Servicio Departamental de Salud y que entendemos de que todo está dentro de lo correcto y dentro de la normativa legal vigente de nuestro país. Estamos ya atardeciendo en este hermoso municipio de San Matías. Acabamos de llegar después de este largo viaje, pero importante, porque es parte de las actividades en el Plan Departamental de Convigencia, sobre todo en el fortalecimiento de frontera, de los municipios fronterizos de la población que vive en frontera, más aún con el advenimiento de esta situación compleja de Brasil con esta variante nueva. Y justamente hemos conversado con el personal, con el gerente de la red, con el director del hospital, con la responsable COVID también del hospital, y hemos ido ya haciendo la planificación como corresponde. Hemos traído insumos para poder fortalecer al personal con pruebas antígenos nasal, el equipamiento de EPP como corresponde y sobre todo las vacunas para COVID-19, las vacunas Sinopharm. Primero, la coordinación como siempre en el lugar, planificando y coordinando y evaluando las acciones que hemos tenido. Y dos, la planificación dentro de la microacción que se hace para el día de mañana en el cual vamos a empezar de manera ordenada también como corresponde en coordinación con el personal, la vacunación para personas mayores de 60 años y personas con enfermedades de base o enfermedades crónicas. Es una situación evidentemente suyente y porque se convertiría, ¿no es cierto?, en Santa Cruz el primer municipio con que empezamos y tiene que ser frontera por el riesgo que estamos viviendo en este momento. Mañana desde el hospital empezaremos la vacunación con un grupo específico y luego inmediatamente aplicaremos a la población completa de San Matías mayor de 60 años y con enfermedades de base. Hemos traído equipo de protección personal para el personal para que continúen sus actividades en el marco de la bioseguridad. Los mamelucos, los guantes, los barbicos, los protectores faciales, los antígenos nasales como corresponden también que vamos a continuar haciéndolo y sobre todo las 2.800 dosis de vacunas Sinopharm para poder empezar inmediatamente la vacunación sumado a las dosis que ya habíamos entregado y que han empezado a vacunar al sector salud a las personas con cáncer a las personas con enfermedad renal ahora se debe iniciar inmediatamente con estas 2.800 dosis y el saldo que tienen la vacunación a las personas mayores de 60 años y con enfermedades de base. Agradecerle aquí al doctor Marcelo Osíos por la presencia de usted doctor es muy importante está un dearse muy importante para nosotros empezar ya con la población en general como usted manifestó agradecerle por todas las cosas que nos han tenido y agradecer de antemano por ser el primer municipio en tomarnos en cuenta para la vacunación por todo lo que está atravesando Brasil nosotros estamos cerca con Cáceres y darle la bienvenida para la vacunación y darle la bienvenida para la vacunación y darle la bienvenida a la vacunación a toothpaste a la assessment para la vacunación a las personas aslında etc es